hola familia un abrazo de libertad no continúan llegando vídeos de dentro de cuba donde apoyan la iniciativa el 3x3 como todos saben la semana pasada líderes del exilio hicieron una conferencia de prensa donde dieron a conocer al mundo esta iniciativa que surgió dentro de cuba usted busca tres personas y esa persona buscan tres personas mayas y hacer una cadena humana para que llegue la anhelada libertad en cuba señores el paro nacional va yo tengo mis tres ustedes busquen sus tres así lo podrán ver en estas personas que nos mandan su apoyo dentro de la isla cárcel 3x3 yo me uno paro nacional 3x3 paro nacional somos tres yo arifel mendoza barroso activista de la unión patriótica de cuba 3x3 paro nacional somos 3 yo me uno